Somos estudiantes del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho y se va a llevar a cargo de cinco expositores en Salto, en la región del norte, un congreso que se va a tratar temas de negociación y conciliación, brindando a los profesionales mecanismos o herramientas para lograr acuerdos y evitar muchas veces largos trámites judiciales. Otro tema importante que se va a tratar es el tema de la declaración de testigos relacionada y específicamente con menores, que va a venir un psicólogo grado 5 de Montevideo, por lo que también vamos a invitar a los psicólogos, abogados y estudiantes. Las materias que se va a tratar en el tema de interrogatorio va a ser la materia civil, penal y familia y tiene un costo accesible para los profesionales que es de 200 pesos y para los estudiantes 100 pesos y para los psicólogos la misma cosa. Bueno, estamos haciendo prescripciones, ya hay varios inscriptos y pueden comunicarse a través del WhatsApp de los abogados o pueden comunicarse al 099-442-195 que estaríamos pasando por los escritorios a hacer las prescripciones. El congreso, repito, va a ser el día 26 de noviembre a la hora 8 en el aula magna de la región del norte. ¿Es abierto a abogados y psicólogos? Abogados, psicólogos y estudiantes. Tenemos el tema de la negociación y la mediación, que es un tema que no se da en la facultad, no hay ninguna materia específica que hable del tema, por lo que es interesante y se ha dado mucho y se viene dando mucho el tema de la negociación para evitar, digo, y se soluciona de una forma práctica y rápida, sin desgastes para las partes. Y bueno, se apunta a eso, es un tema de vanguardia y que esperamos la participación de todos. ¿Actualmente son muchos los estudiantes de Derecho que están en la Facultad de Salto? No sabría decirles específicamente, son muchos estudiantes, nosotros del consultorio jurídico somos 18. Ya estamos hablando que es una materia de sexto año, donde están saliendo ya, es el último paso para recibirse. Y bueno, hablando de lo que puedo decirles del consultorio, es un tema donde se hacen, se atiende a personas que no tienen posibilidad económica, de forma gratuita, y se hacen trabajos de extensión, programas de radio, congresos, y se va a las escuelas, se hacen trabajos, este año se trabajó mucho sobre el bullying, violencia adolescente, violencia en los viajes, accidentes de tránsito, y se va formando, tiene áreas de extensión, y bueno, y el congreso este sería una de estas. Gracias.